No quiero creer No puedo pensar Que mi negra se haya ido No quiero creer No puedo pensar Que mi negra se haya ido Si se me fue ¿Qué voy a hacer? Si se me fue, compadre ¿Qué voy a hacer? Tendrá que lavar Tendrá que planchar Solo en mis noches, compadre Yo voy a llorar Solo en mis noches, compadre Yo voy a llorar Lo mismo que hizo mi papá en enero Lo hizo mi abuelo en 1800 Cerró los ojos pa' siempre mi mamá Decía no hay caso, no espero fracaso La cosecha tengo por poco en mis brazos Y son cinco hijos que quiero en lo alto Encima de todo que imiten mi canto Que no haya viento en contra de sus velas Que la caña siembren con buena gavela Que recen por siempre aunque no haya novena Que en este mundo hay malas y buenas Y que ser bueno es como una condena Por eso mi vida está llena de penas Ahí se le fue Compadre ¿Y usted qué va a hacer? Ahí se le fue Compadre ¿Y usted qué va a hacer? No quiero creer No puedo pensar Que mi negra se haya ido No quiero creer No puedo pensar Que mi negra se haya ido Si se le fue Si se le fue ¿Qué voy a hacer? Si se me fue Compadre ¿Qué voy a hacer? Tendrá que lavar Tendrá que planchar Solo en mis noches Compadre Yo voy a llorar Solo en mis noches Compadre Yo voy a llorar Ahí se le fue Compadre ¿Y usted qué va a hacer? Ahí se le fue Compadre ¿Y usted qué va a hacer? Injusto que el pobre Este siempre en el suelo Pero es culpa de aquel Que todo lo cree Puertas que uno ve Sin tocarla Le cierra Las abre el dinero Por duras que sean Por eso no habrá Quien se cruce Mi empeño Por gris que amanece El día será entero Desaviar el sol Que brilla en el estero La suerte la forjó Pues nunca la espero Angustias primeras Serán pasajeras Porque definido Voy por mi camino Por rumbo norte Busco mi destino Lamento Guajiro Ay, ay, ay En el marido Lamento Guajiro Ay, ay, ay En el marido Salve, ay Salve, ay Salve, ay Altyaz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.